Bienvenidos amigos, así es, finalmente por fin tenemos nueva actualización del lanzador Tanto para, bueno, nueva versión para lo que es Xiaomi y Redmi Y también la última versión para los dispositivos de Poco Así que tenemos versión para cualquier teléfono de Xiaomi con MIUI y también con HyperOS Recuerden, funciona desde MIUI 13 en adelante y HyperOS Entonces, bueno, aquí está la versión del HyperOS Launcher Es la, pueden ver, 4.39158103 Y bueno, pueden ver que dice que tiene corrección de bugs, arreglo, bueno, arreglo de bugs Y también se mejoró lo que es el rendimiento Entonces, pues sí, las últimas versiones que he probado ya están bastante bien trabajadas Pues aquí no he encontrado ningún problema Ya no hay tantos añadidos, al menos que no tengas alguna de las funciones que, pues, la mayoría Y ya, pues, me han comentado muchos que no tienen, por ejemplo, la tasa de velocidad Ya sea, que más, la opción de la bóveda de aplicaciones, pueden ver Y los nuevos widgets, ¿no? Entonces, bueno, eso debe irse añadiendo poco a poco con estas actualizaciones A ver si puedo agregarlos, vean Entonces, pues, ahí están, ¿no? Y, pues sí, de ahí en fuera creo que todo lo que trae ya estas versiones Ya se los he mostrado Simplemente es una mejor optimización y arreglo de bugs, como lo comentaban por ahí, ¿no? Entonces, aquí está la última versión también del Poco Launcher 2.0 Es la 4.39147582 En caso de que llegue a haber otra en cuanto sube este video Que, bueno, puede que salga, no sé, quizá Sube este video y a las 2 horas salga una nueva versión O a los 2 días y así En caso de que salga una más nueva Yo se las voy a dejar en descripción La más reciente se las voy a dejar ahí Pues sí, porque me ha pasado que subo el video Y, pues, al siguiente día sale una nueva versión De todos modos, yo les dejo la más reciente Y, bueno, ahí están Los dos enlaces, ya saben, en descripción Completamente oficial, es todo seguro Y, pues, sí, recuerden Que funciona desde MIUI 13 en adelante Y HyperOS Pueden ver, estoy en HyperOS De hecho, no tengo tanta batería Ya no hago más largo a este video No hay nada más que decir Dejen su like Y, pues, sí, nos vemos mañana con nueva información Adiós Y, pues, sí, no hay nada más que decir